Boqueteros ingresaron a una pollería neuquina, hicieron dos boquetes en el techo del comercio y se llevaron una caja fuerte con 5.000 pesos en su interior. El hecho se registró durante la madrugada en el comercio ubicado en la calle San Martín al 1400 de la ciudad de Neuquén. No, a las 6 de la mañana vengo al trabajo, me encuentro con luces prendidas, todo desordenado. Efectivamente vemos que nos hicieron un boquete en el techo. Todo dado vuelta. Por suerte no se nos llevaron máquinas, información y eso, pero bueno. Sacaron una caja fuerte y unos celulares, lo único que hasta ahora hemos visto que se han llevado. ¿Anularon las cámaras? Anularon cámaras, anularon alarma. Calculamos que han entrado tipo 1 de la mañana y sabemos que hasta las 4 y media por lo menos han estado. ¿Cuántas personas se pueden ver en la imagen o no? En principio 2. ¿La primera vez que les pasa? No, hace 6 años nos pasó algo parecido. ¿Y quién se hace en testo, no? ¿Esto malas medidas? Eh, no sabés porque alarma tenés. Tenés cámaras y no sabés qué más hacer. Y no creo que sirva para nada lo que salió. La alarma, algo debe haber fallado. Cuando quise desconectarla estaba completamente muerta. No sé cómo hacen. En tanto en Barrio Nuevo, de la ciudad de Neuquén, una mujer de 46 años, se habría intentado prender fuego tras discutir con su marido. Tiene el 60% de su cuerpo quemado y permanece en el hospital Castro Rendón. Se recibe un llamado en comisaría segunda alertando sobre una persona que aparentemente se habría prendido fuego o la habían prendido fuego. Se constituye personal de dicha comisaría y constata la veracidad de los dichos por cuanto convocan a una ambulancia del 100. También la médica dispone el traslado al hospital regional de esta persona, una persona mayor, una mujer de aproximadamente 35, 36 años, que en estos momentos está en terapia intensiva, su cuadro es complicado. Presenta, de acuerdo al parte médico de ayer, entre el 65 y 70% del cuerpo quemado. Y tiene muy afectadas las vías respiratorias, dado que ha tenido que ser intervenida dos veces. ¿Había antecedentes así de violentos en el hogar? Sobre tentativas de suicidio en este caso, posiblemente no tenemos referencia. Sí que estaba bajo tratamiento, por ahí estaba algo depresiva. Y con el alcohol, la había estado en la mañana o a la tarde tomando alcohol, bueno, potenció la decisión. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!